Señoras y señores, nos damos el lujo de tener esta maravilla francesa en nuestro garage. Luis nos trae su Citroën 11 ligero. ¡Mirá! Y tenemos el placer que nos visita Luis en nuestro garage. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos esperando tener esta linda nota porque viniste muy bien acompañado, ¿no? Sí, sí. Contame qué tenemos por acá. Y acá tenemos un Citroën 11 ligero, modelo 46. ¿Hace cuánto tiempo es tuyo? Y ya lo tengo desde 2006. Bien, ¿cómo llega la familia? De casualidad. ¡Qué linda casualidad! La historia con este modelo de auto viene desde que yo tenía 17 años. No con este, con otro que tuvimos con mi señora, que éramos novios, después lo vendimos cuando nos casamos. Y este salió publicado en el Clarín un día y fui y lo compré. ¿Y a dónde fuiste a buscarla? Estaba en Doctor 4. Abajo un pino, pobrecito, destruido. Muy mal de chapa, desarmado, el motor desarmado. Y me arriesgué. Bueno, vos sos un entendido en el tema igual, ¿no? En lo que es carrocería, sí. Mecánica me doy maña, pero la mecánica me la hizo la familia Milanesi. Todo lo que es motor, cuatro cilindros, original. Bien, y después el entendido en el tema se encargó de lo que es chapa y pintura. Chapa y pintura. Bien, ¿y de qué manera trabajaste ahí? Y primero la capa, lo desarmamos todo. Hasta el último tornillo no le quedó nada. Y bueno, primero la chapa, después la pintura. Y llevó ocho años arreglarlo. Una locura. Lleva tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y plata. ¿El color lo elegiste vos? No. ¿Vos querías ir por el negro? El color venía negro original y quedó negro original. ¿Cómo está? Bien. Y el tema las llantas claritas y el tablero clarito, esa fue decisión mía que venía así. Y el color, bueno, lo elegí yo. Igual que el color de los tapizados. Se vio todo más o menos bastante original. Muy bien. ¿Queda algo por hacer? ¿Algo pendiente o está logrado? No, 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 no. Usarlo. Nada más. Usarlo hasta que se gaste. Muy bien. Espero que se gaste primero el auto y después yo. ¿Fue difícil de encontrar algunos detalles, algunos cromados? Fue difícil encontrar faltantes que tenía. Las ópticas son originales, no las conseguía. Bueno, con el tiempo, después que saqué el auto a la calle lo logré conseguir. Las cubiertas, que hoy en día tiene las cubiertas originales, tampoco las tenía. El dínamo del auto tampoco estaba. Varias cosas. Bueno, se fueron consiguiendo por su orden, ¿no? Ya poquito. Durante los ocho años de restauración y una vez sacado a la calle, también se encontraron algunas cosas. Y también los contactos, me imagino, ayudan mucho, ¿no? Caí siempre con gente buenísima y que me dieron una mano todo. Ese es un montón. Háblame un poquito de las puertas, que a mí me encantaron, cómo se abren, de qué manera, eso particular que tiene, ¿no? Sí, la puerta le dicen puerta suicida. Después tiene otro nombre también, pero bueno, no lo puedo decir. Y sí, es medio peligroso. Eso te iba a decir, qué peligroso, porque de pronto, viste, coinciden en abrir. Se dio que un día lo sacó a probar del taller, estaba sin trompas, sin nada, para sacarlo a probar. Y la puerta del lado del acompañante no estaba bien trabada y se me abrió. Ay, no. Se vino encima, claro. Y se me abrió. Decí que se quito el auto adentro y la seguía agarrar. Si no, ella se me estropeaba apenas lo sacaba. Claro, por ahí vos, de pronto ya estás acostumbrado, pero alguien que no... Claro, sí, nosotros estamos acostumbrados, tanto yo como mi señora, a asegurarnos de que esté bien trabada la puerta, porque si no se te puede abrir sola y por el viento. Me imagino la gente en las calles. Te vuelven locos. Te sacan fotos. Bueno, lo vimos recién en vivo, ¿no? Los nenes tan chiquitos, tan pequeños, que se acercaron a preguntarte. Yo me río porque hay gente que pasa y saca la cabeza de la ventanilla y me pasa. Y al pasar me saca la cabeza para ver qué marca es porque no lo conoce. Claro, también. Muy poca gente sabe que es un Citroën. Es un modelo medio raro, que no hay mucho. Muy poquito. Si vos sos propietario de uno de ellos, ¿qué se siente? Nada, totalmente orgulloso. Es lo único que tengo a nombre mío, porque no quiero nada a nombre mío, pero este lo tengo a nombre mío. ¿De qué manera se disfruta? ¿Qué tan lejos fuiste a algún evento o encuentro? Encuentro voy a todos los encuentros que me invitan. Somos de sacarlo muy seguido, cada semana o cada 15 días. Y si no hay encuentro, lo sacamos con la excusa de usarlo. Lo más lejos que fui hasta ahora fue un viaje a Dolores, que hubo un encuentro, otro viaje a Chivilcoy. Y ahora nos vamos dentro de unos días a General Veard, que son unos cuantos kilómetros también. Bueno, anda, anda. ¿Y cómo es el andar? Lindo, cómodo, desde que tiene las cubiertas originales, mucho mejor, porque las cubiertas que tenía antes eran muy duras. Ahora tiene las Michelin original. Ok. Y bueno, cambió el auto del día a la noche. Totalmente. Totalmente. Bien. Luis, este es el momento, si vos querés agradecer y saludar a alguien, a Camara, viste, de la familia, amigos, a quien vos quieras. Mirá, a toda la familia, pero en principal a mi señora, que me acompaña a todos lados. En 10 años que lo estamos usando, en un solo evento no me pudo acompañar. Mirá, uno solo. Y después una persona que quiero agradecer es el mecánico, Sergio Miranessi. Y otra persona es el que me hizo la caja de velocidad, que es Héctor Sivana. Son dos personas que me dieron una mano grande. Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos. Yo te quiero volver a felicitar. La verdad es que seas propietario y hoy estés acá presente en nuestro garage para poder disfrutarlo de manera personal. Es un lujo para nosotros. No, no, a mí un gustazo. Un gusto. La verdad me encantó. Bueno, hermoso disfrute de este momento, de esta linda nota. Te agradecemos nuevamente y así vamos a cerrar esta nota. No, dale. Así pasó, Luis, por Pro 10 Elite, El Garage TV.